... Momento de hablar de educación porque estamos próximos al inicio del ciclo electivo, concretamente el 2 de marzo, ya falta nada. Y bueno, justamente sabemos, lo hemos informado ayer, que Santa Fe adhirió a la resolución que contempla las medidas sanitarias. Gracias, ¿no? Ayer veíamos el anuncio de la Ministra Carla Bisotti, luego de la reunión de COFESA, con todos los Ministros, no solo de Salud, sino todos los Ministros de Educación. Queremos saber concretamente qué pasó y los detalles de este protocolo, de estas medidas sanitarias. Por eso agradecemos enormemente la gentileza y la predisposición que siempre tiene la Ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe, Adriana Cantero, para dialogar con nosotros. Adriana, ¿cómo estás? Gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo cariñoso a la gente del PIS y también a la audiencia. Adri, bueno, ¿qué pasó ayer? Contanos un poquito todos los detalles. Fue muy importante ver ahí hasta el Presidente, ¿no?, haciendo este anuncio. Ya lo creo, fue una jornada muy importante donde sesionamos juntos el Consejo Federal de Salud con el Consejo Federal de Educación, esto es, en un esfuerzo enorme que hace el país federal, todos los Ministros de Educación y de Salud, acordando recomendaciones para que pongamos un esfuerzo grande en el comienzo del ciclo lectivo y después de dos años de tanta adversidad y tanta dificultad, garantizarles a todos los chicos y las chicas en todo el territorio nacional un comienzo del ciclo lectivo de un año que pensamos con presencialidad plena, cuidada y continua. Plena quiere decir que no tendremos más burbujas, que van todos los chicos todos los días a clase en su horario habitual. Cuidada significa que es con resguardo porque la pandemia todavía no ha pasado, pero estamos en una curva epidemiológica que nos permite flexibilizar algunas miradas. Y continua porque tenemos la enorme expectativa de iniciar ya un tiempo donde la presencialidad no se interrumpa. En este sentido, estamos realmente muy expectantes, creo que es el gran deseo de todo el pueblo argentino, en nuestro caso del pueblo santafesino, que los chicos y las chicas vuelvan a la escuela diariamente. En este sentido decimos que para esas recomendaciones que están basadas en seis ejes, realmente la provincia de Santa Fe está muy bien posicionada porque hemos trabajado mucho en la construcción de esas condiciones. El concepto de escuela segura que nosotros manejamos ya desde el año 2020 nos viene poniendo en este rumbo de no pedir el pase sanitario para este año porque la cuestión de nuestra mirada no está puesta en lo individual, sino en lo colectivo, en cómo las condiciones donde todos compartimos responsabilidades nos permiten tener ámbitos seguros. Entonces, por eso hemos invertido mucho en los edificios, estamos construyendo muchísimos edificios nuevos, ya ha licitado nuestro Ministerio de Obras Públicas, 11 jardines, 13 escuelas secundarias, una escuela primaria con un modelo inédito post-pandémico que tiene tanto que ver con los edificios sustentables, el cuidado del medio ambiente, como con los criterios pedagógicos que permiten avizorar la nueva escuela después de la pandemia. Estamos construyendo 100 aulas nuevas en todo el territorio provincial y estamos desplegando la ley Santa Fe más conectada que, entre otras cosas, también prevé la posibilidad de 50 edificios escolares nuevos. Todo eso nos permite decir nuestras aulas van a estar menos superpobladas y por eso las recomendaciones sanitarias se podrán cumplir. Primera condición. A ver. La vacunación. Santa Fe llega al 2 de marzo con más del 96% de sus educadores y asistentes escolares con esquema completo de vacunación y un 80% que ya tiene tercera dosis y refuerzo aplicado. También estamos por encima de la media nacional con el porcentaje de niños y adolescentes con esquema completo de vacunación COVID. Eso nos permite decir que el ámbito que compartimos tiene, con este alto índice de vacunación, una perspectiva mejor de protección aún para los que no están vacunados. No obstante, estamos invitando a que los rezagados puedan acceder a la vacunación, que es un derecho, entenderlo como un derecho y al mismo tiempo una responsabilidad social. Pero hay una recomendación importante en este eje y es que las familias cuiden que todos los chicos tengan el carnet completo de vacunación obligatoria. Claro. En esto no está incluida la vacuna del COVID, pero es el que te exigen, digamos, el que exigen cuando los chicos ingresan al colegio. Tal cual, porque la Argentina había erradicado con ese carnet de vacunación muchas enfermedades y no podemos en un tiempo de pandemia correr el riesgo de volver atrás y volver a tener enfermedades como el sarampión, la meningitis, por falta de vacunación. Por lo tanto, el carnet de la vacunación completo sí será exigible en todas las escuelas. No pase sanitario. No más en la vacuna COVID. Claro, no el pase sanitario, no lo que llamamos el pase sanitario, pero sí el certificado que se presentaba siempre hasta antes de la pandemia. Tal cual, ese sí, pase sanitario no. Tenemos un alto índice de vacuna COVID y estamos muy contentos con eso, pero seguimos incentivando a que todos puedan acceder a esa protección que implica la vacuna COVID. Bien. Segundo eje tiene que ver con los modos de asistir a la escuela de manera cuidada. En este sentido decimos no vas burbuca, vamos todos juntos, el horario completo, pero también vamos a aplicar aquí los criterios de aislamiento que se aplican para la convivencia social. en general. Esto supone entonces que no se cierra más o se aísla más un grado completo frente a un caso COVID positivo. Bien. Sino que se aísla el caso diagnosticado y en resguardo su familia. Lo mismo con los casos sospechosos. Bien. Vamos a tener nuestra línea 0800 de escuela permanentemente dispuesta a poder resolver cualquier duda de nuestras instituciones educativas y los únicos casos que por allí requerirían una consulta especial al Ministerio de Salud tendría que ver, por ejemplo, cuando en un grado o en un año aparecen simultáneamente más de tres casos COVID. Bien. Ahí tendríamos que consultar para que el Ministerio de Salud pueda determinar que no estamos frente a un brote. En los demás casos seguimos procediendo con el aislamiento de siete días si el caso COVID positivo es para una persona que tiene el esquema completo de vacunación y diez días de aislamiento para las personas que no tienen el esquema completo de vacunación. Perfecto. El tercer eje tiene que ver con el uso de barbijos. El uso de barbijos constituye una obligación porque es una protección muy importante. Nuestras escuelas ya han aprendido a utilizar el barbijo el año pasado. Lo han hecho aplicando el protocolo educativo realmente con un nivel de adaptación de todos los chicos, los estudiantes y los docentes admirable en cómo se han manejado. Este año volvemos al uso de barbijo no para el nivel inicial, que son los más pequeños. A partir de la primaria. Y no para las personas con discapacidad que resisten el uso del barbijo por sus condiciones personales. Pero sí aplicable el barbijo para la escuela primaria y la escuela secundaria, por supuesto, el nivel superior. Perfecto. El otro eje de cuidado tiene que ver con la ventilación de los espacios que se comparten y esta recomendación es de tener ventilados de manera adecuada y constante todos los espacios cerrados que habitamos en la escuela. Otro eje importante es el tema de la higiene, una recomendación especial a mantener todos los espacios que compartimos con limpieza profunda y recurrente y sobre todo una práctica social ligada a la higiene, una práctica social sanitaria que llegó para quedarse y es el lavado de manos frecuente. Por eso nosotros en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, perdón, hemos asistido ya en el año 2020 a todos los establecimientos educativos de gestión oficial y privada con la compra de los lavamanos. Sí, los hemos visto. Es parte de la nueva arquitectura escolar y que se han instalado en los lugares de circulación porque el lavado de manos frecuentes es una práctica de cuidado que tenemos que tratar de preservar. Y el último eje o recomendación tiene que ver con el distanciamiento, que en este caso es una recomendación de cuidado de una distancia adecuada y sana, sobre todo en los momentos en que no se usa barbijo, como por ejemplo en los recreos, en las clases de educación física. Esas son las recomendaciones que constituyen la práctica cuidada del modo de habitar la escuela, para lo cual, como les decía, Santa Fe ya está preparada, hemos venido trabajando mucho en la construcción de estas condiciones. Me da la sensación, digo, a pesar de todas estas, o más allá, no es a pesar de todas estas medidas de convivencia, que va a haber justamente una convivencia como más relajada, ¿no? Una convivencia social como más fluida, más flexibilizada, podríamos decir. Sí, claro. Creo que estamos entrando en una etapa donde las restricciones se han flexibilizado producto del efecto de la vacuna que realmente ha permitido disminuir la gravedad en los casos COVID y por eso seguimos insistiendo en continuar con la vacunación para toda la población de la provincia de Santa Fe y extenderla entonces también a los estudiantes con estas recomendaciones de que podamos observar los efectos positivos que han producido para la vida cotidiana y reproducir en la escuela los mismos cuidados que tenemos en otros ámbitos compartidos. Estaba escuchando hace un ratito nada más que habían anunciado en Buenos Aires la instalación de postas sanitarias a partir del comienzo de las clases en diferentes escuelas como para poder llegar a lo mejor a algunos alumnos. ¿Podría replicarse acá esto? Nosotros no estamos pensando en esa organización. Creo que todo lo que estamos describiendo de escuelas seguras en las escuelas santafesinas nos está permitiendo visorar un tiempo, como vos decís, si bien más relajado en las restricciones, un tiempo cuidado como debe ser, pero con posibilidad de desplegar la tarea escolar continua y completa. Adriana, los comedores escolares, algo que quería preguntarte, no quiero olvidarme. Bueno, así como comenzamos a recuperar lentamente la presencialidad plena, obviamente volvemos a comer en la escuela, entonces vamos a recuperar el servicio de copa de leche que ya teníamos habilitado el año pasado y el de comedor todos los días en la escuela como era antes de la pandemia. Ah, bueno, y una muy buena noticia, porque mucha gente que lo está esperando realmente. Sí, sí, es una buena noticia para la escuela también, esta posibilidad de asignar las raciones y poder mirar también cómo se distribuyen entre todos los chicos y controlar también el valor nutritivo de lo que los chicos ingieren en su ración diaria. Y ahora vamos a tener que hablar de la parte no tan agradable, ¿no? Que tiene que ver con las paritarias y la negociación, porque ya se han empezado a escuchar voces de algunos de los representantes de los gremios. ¿Cómo está esa situación? Bueno, yo creo que ya la semana que viene estamos en condiciones de empezar a asentarnos en un diálogo paritario, tal cual nos habíamos comprometido en el mes de diciembre, porque habíamos dicho que iba a ser en febrero y que íbamos a esperar algún desarrollo de la paritaria nacional, porque cuando empieza antes la paritaria nacional, después le va dando contexto a la discusión jurisdiccional. Como la paritaria nacional ya empezó esta semana, estaríamos en condiciones entonces de empezar nuestros diálogos jurisdiccionales. También, Adriana, algunos, yo supongo que me vas a responder con lo que me comentaste antes respecto al trabajo que se vienen haciendo, porque algunos dirigentes lo que plantearon fue los problemas estructurales e inclusive para poder cumplir con el protocolo en determinados edificios, son muchos edificios de la provincia. Pero bueno, vos me estabas hablando de un trabajo que venían haciendo en ese sentido también, ¿no? Sí, además quiero decirte, Fabiola, que por ejemplo, en este momento, además de la inversión provincial que se ha hecho enorme el año pasado en la remodelación de los edificios escolares, en las ampliaciones, también el gobierno nacional viene invirtiendo y mucho. En este momento hay 292 millones de pesos depositados en las cuentas de más de 1.020 escuelas con el ticket Nación y vamos a seguir ahora incorporando unas 700 más, con fondos que están destinados precisamente a arreglos menores para poner en condiciones los edificios de cara al inicio del ciclo lectivo. También se han distribuido a 1.700 cooperadoras a través del programa Cooperar los 70.000 pesos que ha destinado la Nación para cada una de ellas con los mismos objetivos. Entonces hay un esfuerzo grande de la Nación y de la provincia para que los edificios escolares estén en condiciones. Yo diría una inversión como nunca antes y un seguimiento de esos arreglos menores y de esas adecuaciones como nunca antes. Claro, esta cartera tiene 3.200 edificios, entonces seguramente siempre hay alguna cosa más que mirar. Pero también cuando nosotros contamos la enorme inversión que hemos tenido, que hemos intervenido más de 2.000 edificios escolares en este tiempo tan controvertido, eso también da un indicio de en qué estado recibimos los edificios escolares. Yo deseo de corazón que empiecen las clases el 2 de marzo porque esta alegría que todos tienen, inclusive los propios chicos, de poder volver a la presencialidad, que se haga realidad, que puedan entenderse todas las partes y se llegue a un acuerdo para no tener que sufrir esto que muchas veces se da en el comienzo, empezar con medidas de fuerza, el comienzo del ciclo lectivo. Ojalá que todo sea acorde y en buenos términos y logremos arrancar el 2 de marzo, es mi deseo. Bueno, así es, esa es nuestra expectativa de que este 2 de marzo sea un momento histórico, hemos pasado dos años muy duros, de mucha incertidumbre y también de enfrentar muchas desigualdades a la hora de garantizar las posibilidades de enseñar y de aprender. Por eso estamos con una enorme expectativa de que este inicio del ciclo lectivo nos encuentre a todas y todos alrededor de la escuela para que la escuela recupere esa posibilidad de enseñar y de encontrar a sus estudiantes con sus docentes que todos deseamos tanto. Ministra, gracias como siempre por su tiempo, muy amable. Gracias a vos, Fabiola, por este espacio. Un abrazo, hasta prontito. Bien, nos vamos a ir un corte entonces y ya volvemos con muchas más noticias en Noticiero Central.